qué tal bienvenidos a este su canal el abc del ingeniero en esta ocasión resolveremos un problema sobre transformadores eléctricos y realizaremos la simulación utilizando multi sim para esto vamos a tomar como referencia un vídeo que previamente resolvimos de forma analítica y subimos a nuestro canal de youtube lo puedes encontrar de la siguiente forma accedes a nuestro canal de youtube youtube.com diagonal c diagonal el abc del ingeniero dentro de la lista de reproducción transformadores eléctricos y el título es problema 1 módulo 1 principio de funcionamiento del transformador guión teoría y ejemplo bien para comenzar vamos a retomar este problema se trata de un transformador eléctrico como el que tenemos en esta figura en la parte izquierda tenemos el devanado primario que tiene una diferencia de potencial eléctrico o una fuerza electromotriz inducida de 220 volts y esta bobina cuenta con mil espiras o vueltas en la parte derecha tenemos el devanado secundario o devanado de bajo voltaje esta bobina cuenta con 500 espiras o 500 vueltas y en sus terminales se induce una fuerza electromotriz en el secundario o una diferencia de potencial eléctrico en este problema vamos a determinar cuánto vale este valor e subíndice s bien de forma analítica obtuvimos el siguiente resultado la fuerza electromotriz inducida en el devanado secundario es subíndice s es igual a 110 volts a continuación vamos a realizar la comprobación de este resultado utilizando multisim lo primero que vamos a realizar es agregar nuestros elementos eléctricos a mi hoja de trabajo aquí solamente tengo dos elementos eléctricos en este caso el primero será una fuente de energía o una fuente de poder para agregar 220 volts el segundo será un transformador eléctrico con estas características en el devanado de alto voltaje mil espiras y en el devanado de bajo voltaje 500 espiras posteriormente vamos a agregar un instrumento de medición en este caso yo necesito medir el voltaje o la diferencia de potencial eléctrico o la fuerza electromotriz inducida en el secundario para esto voy a agregar un multímetro en la parte derecha bien vamos a comenzar vamos a nuestro programa multisim y comenzaremos agregando los elementos eléctricos para esto vamos a la parte superior izquierda vamos a esta barra donde vamos a encontrar todos los elementos eléctricos y electrónicos comunes vamos a la primera casilla que es place source y aquí vamos a seleccionar en esta ventana emergente que apareció la primera casilla que es fuentes de poder o fuentes de energía power resource bien aquí voy a elegir la número 1 que es ac power fuente de corriente alterna y voy a dar ok bien para colocar este elemento eléctrico en mi hoja de trabajo simplemente voy a dar clic izquierdo lo voy a colocar más o menos en esta posición y a continuación close bien ya tengo la fuente ahora voy a agregar el transformador eléctrico regreso a la barra de elementos eléctricos ahora voy a la segunda casilla que es place basic y voy a ubicar en todos estos elementos el transformador eléctrico transformer voy a darle clic y simplemente voy a dar ok voy a agregar este transformador y lo voy a colocar más o menos en esta posición a la misma altura que la fuente dando clic izquierdo y a continuación close bien ahora ya tengo los dos elementos eléctricos que necesito ahora voy a cambiar su valor por el valor que nosotros tenemos voy a dar doble clic a la fuente y en el valor para voltaje rms voy a cambiar a 120 por el valor de nuestro problema en este caso son 220 volts y voy a modificar la frecuencia por un valor de 50 50 hertz ok bien ya tengo el valor de 220 volts que me indica el problema ahora para el transformador voy a agregar 1000 espiras en el devanado de alto voltaje y 500 en el devanado de bajo voltaje regreso a multisim voy a dar doble clic sobre el transformador y aquí voy a agregar el número de espiras en la primera casilla para el devanado primario o de alto voltaje voy a cambiar el valor y voy a agregar el valor de mi problema que son 1000 1000 espiras o 1000 vueltas y para el secundario voy a colocar un valor de 500 espiras o 500 vueltas a continuación ok bien ahora voy a realizar la conexión de la fuente a el devanado primario del transformador para esto voy a colocar el cursor en la parte positiva en la terminal positiva de la fuente una vez que cambie de ahí está una vez que cambia de forma voy a dar clic izquierdo desplazo mi cursor hacia arriba clic izquierdo hacia la derecha clic izquierdo y al comienzo del transformador voy a dar clic izquierdo bien voy a realizar el mismo procedimiento para la parte inferior ahora voy a esta terminal sigo esta trayectoria y lo conecto bien aquí ya tengo los elementos eléctricos cada uno con los valores establecidos y ya los tengo conectados ahora para obtener la medición voy a agregar un instrumento de medición en este caso el más común y el que necesito es el multímetro para esto voy a la parte lateral derecha me voy a colocar en esta barra vertical y en el primer recuadro sale aparece mi primer instrumento de medición en este caso es un multímetro voy a dar clic izquierdo acerco mi cursor hacia mi hoja de trabajo sale en este caso yo necesito por comodidad que el multímetro se encuentre de forma horizontal para modificar la forma la orientación de este multímetro simplemente voy a apretar control más R y listo lo voy a colocar más o menos aquí dando clic izquierdo bien ya tengo mi multímetro ahora voy a conectar las terminales del devanado secundario del transformador a el multímetro se hace de la misma forma me acerco a la terminal del transformador una vez que cambie de posición el cursor que cambie de forma voy a dar clic izquierdo y a continuación lo voy a colocar por aquí así hago lo mismo para la conexión inferior bien ya tengo todos mis elementos eléctricos ya tengo mi instrumento de mención y ya tengo las conexiones necesarias lo siguiente solamente es correr nuestro programa para esto voy a ir a la parte superior hay un triángulo verde que significa run o correr la simulación voy a darle clic y en este momento multisim me está agregando bueno aquí cometí un pequeño error me falta la tierra física si no el problema no se puede resolver y el programa no podrá comenzar con la simulación para esto voy a ir a la parte superior voy a la casilla número 1 y aquí voy a seleccionar grown ok y la voy a colocar simplemente por ejemplo en esta parte dando clic izquierdo y close bien ahora sí nuevamente voy a correr mi programa ahora en este momento el multisim está generando iteraciones para encontrar el resultado de nuestro problema voy a dejarlo unos segundos para saber el resultado simplemente voy a darle doble clic al multímetro que tengo en la parte derecha bien aquí en este recuadro de solución voy a seleccionar en la primera línea el valor para voltaje que es lo que yo necesito calcular y en la parte inferior voy a seleccionar el primer recuadro que es voltaje de corriente alterna y bien ya nos arrojó un resultado aproximado todavía no termina de iterar pero el resultado ya es preciso en este caso son 109.996 volts redondeado serían 110 volts entonces la diferencia de potencial eléctrico en el devanado secundario de este transformador para este problema es de 110 volts voy a mi hoja y el resultado que obtuvimos de forma analítica es 110 volts coincide con el resultado que acabamos de obtener realizando la simulación en multisim espero les guste este video no olviden dar like y suscribirse muchas gracias gracias